El proyecto se divide en dos lotes. El primero de ellos, de renovación de la iluminación de eficiencia energética, va a abordar la iluminación exterior del tramo de la muralla de la calle San Segundo, desde el paseo del rastro hasta el cimorro de la catedral. Serán en total siete cubos, incluidos los dos que conforman la puerta del Alcázar, y media docena de lienzos, es decir, entre los cubos 81 y el cubo 87. A la vez se va a renovar la iluminación vial y peatonal de la calle San Segundo, entre el rastro y el jardín de San Vicente. En cuanto al segundo de los lotes del proyecto, tiene por objeto la reposición de la mejora de la eficiencia energética del alumbrado de la darbe de la muralla. El arco del Carmen, en el que se va a intervenir además para iluminar la darbe, lo que va a permitir mejorar y ampliar la visita al monumento, especialmente en horario nocturno.